Pinturas rupestres donde nos encontramos animales con extremidades de más. Columnas de templos egipcios donde hallamos figuras progresivas para que los jinetes al pasar viesen a la diosa moverse, o incluso jarrones de la antigua Grecia que al girarlos generan sensación de movimiento. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que el ser humano de una u otra forma siempre ha buscado representar una cosa, movimiento. Desde nuestros orígenes, pasando por los juegos de ilusionismo hasta nuestros días, siempre nos ha fascinado poder capturar el movimiento y reproducirlo. ¿Y qué es animación si no movimiento? Dejad que me explique. Vamos a aviar las definiciones de la RAE o Wikipedia y este tipo de fuentes. Se quedan algo cortas y flojas, así que mejor vamos a analizar la palabra. Anima procede del latín y significa alma, pero ¿qué es el alma? Para, 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 para. Vale, quedamos que anima significa alma y zion dar acción. Pero un momento, en el vídeo vemos objetos moviéndose y una tostadora o un aspirador no tienen alma. He ahí a donde quería llegar. La animación es el arte de dar vida. Así como el actor da vida a un personaje que no concuerda con la personalidad de quien lo interpreta, el animador dota de vida al personaje, haciendo creer al espectador que hasta un simple saco puede tener pensamiento e incluso emociones. Animación es el arte de dar vida usando la técnica del cine para representarlo a través de la sucesión de fotogramas que generan ilusión de movimiento. La ilusión de movimiento se produce al pasar estos fotogramas con una determinada velocidad. Esta ilusión de movimiento se genera en nuestra cabeza gracias a la persistencia retiniana. La retina mantiene la luz que le llega durante unos milisegundos. Esta característica de la retina hace posible que veamos la vida como un flujo continuo de luz y no una imagen tras otra. Es este fenómeno óptico el que le da sentido al cine. Hoy en día el cine se reproduce a 24 fotogramas por segundo. Esto se debe a la naturalidad que transmiten, pues es lo que se acerca a la cantidad de desenfoque de movimiento que perciben nuestros ojos. Aunque no ha sido siempre así, pues antes por los medios costaba capturar y reproducir tantos fotogramas por segundo. En el caso contrario tenemos películas que optan por reproducirse a más fotogramas por segundo, como El Hobbit de Peter Jackson, pero esto no ha tenido mucho éxito. En la animación, al ser cine, también se reproduce a 24 fotogramas por segundo. Sin embargo, cada técnica tiene sus peculiaridades. En 2D, o lo que comúnmente conocemos por dibujos animados, lo normal es hacer 12 dibujos por segundo, reproduciendo cada dibujo en dos fotogramas. En CGI, la gran mayoría de películas se renderizan a 24 fotogramas por segundo, simulando el cine de imagen real, aunque por supuesto hay excepciones. En stop motion, según la película, se alternan entre 12 o 24, pero esto depende también del presupuesto y decisiones artísticas. Hay mucha confusión respecto a este tema. Para aclararlo, vamos a ver qué es un género y por qué la animación no lo es. El género cinematográfico es el tema general o ambientación de una película, y se lo atribuimos para facilitar su clasificación. La utilidad de asignar un género no es más que para catalogar una obra, etiquetarla. Los géneros pueden ser acción, drama, bélico, ciencia ficción, comedia, romance, documental… Una obra a su vez puede contar con más de un género, pues como algunos géneros incluyen ambientación, no hacen excluyentes unos de otros. A su vez, la utilidad que tiene esta clasificación es para dar información al espectador, de qué tipo de obra va a ver antes de sumergirse en ella. También tenemos festivales como Sitges, que dan premios en base al género de las películas. Si analizamos la animación, nos damos cuenta de que no la podemos clasificar de la misma manera, pues estaríamos encasillándola por su técnica, el cómo está hecha, y no por su género. Nada impide a una película de animación ser romance, terror, drama… aunque normalmente, debido a la cantidad de obras que hay, lo asociemos a la comedia. Se considera el cine como el séptimo arte, pero el cine tiene una peculiaridad, pues si bien la música o la pintura tiene su forma de representarse, el cine abarca la mayoría de ellas. La arquitectura, por ejemplo, en la gente que construye los sets, la música en nuestras amadas bandas sonoras, la escultura en gente que prepara atrecho o caracterización, la danza basada en la interpretación o la poesía sobre la que se escribe un guión. El cine es capaz de abarcar todo y la animación tiene la característica de llevar esto a extremos insospechados, pues cada elemento que se ve en pantalla ha sido modelado o dibujado. Nada es al azar, cada pestañera de los personajes ha sido previamente pensado y es hacer de la animación un arte único.